...la letra de la canción. Se llama Caballo Viejo, la canción. Caballo de la Sabana. Espera, no cantes todavía. Y a la vez vamos a ir ya preparando la base del flan. Perdón, de la tarta. Es que digo flan, chico, no otra vez. Venga, echamos 60 gramos de mantequilla. Échalos ahí ya para que se vaya deshaciendo. ¿Aquí? Sí. ¿Toda así? Toa, toa, toma. Toa, toa, toa. La mantequilla, toa. Que derrita ahí. Perdón por haber comido. A ver. Esco, ya tengo aquí la letra. Uuuh, cuando quiera, chus. Que la pide Miguel. Ya sabéis que podéis hacer peticiones gastromusicales. O sea, musicales. Y entonces nosotros cantamos. O que sí. Sí. Porque esto es un cocichou. Esto es karaokecina. ¿Dónde están las maracas? El nuevo canal temático de cocina. Karaokecina. Me gusta. No sé si me gusta más cocichou o karaokecina. Cocichou, que no, ¿qué es lo que tú? No, un señor o una chica. Karaokecina, por favor. Bambole, amor. Bambole, amor. Pero era así. ¿Te gusta más la versión? Espera, pero. Vivir así. Caballo viejo con bamboleo. Barra bamboleo. Todos juntos. Bambole, amor. Bambole, amor. Dice bambole, amor. Yo la quiero vivir así. ¿Sabes la letra? La tengo aquí. Ahora. Cuando el amor llega así de esa manera. Uno no se da ni cuenta. Quererse no tiene horario. No va, eso lo ves antes. Ni fecha en el calendario. Las hogas. Esta es otra, sí. Esta es bamboleo. Llega así de esa manera. Vamos ahora con caballo viejo. Esta, olvídala. Borra. Borra. Es que esta nos gustaba también. Caballo viejo es venezolana. El amor llega así de esta manera. Es la misma. No, no se da ni cuenta. Pero que está revolucionada. Sí. El cantabra verde. Se igual manchito florece. Pero es la misma. Aquí. De esta manera. Yo diría que sí, el patrín. Este canta así. El carután se da mal. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Oye, no querrías que este hombre ya está cantando con todo su amor. Caballo. Porque está viejo y cansado. Pero no se da ni cuenta. Yo soy un caballo de la sabana. Esto no hay manera de cantarlo. No hay manera de cantarlo. Bueno, el merengue es mejor subirlo con una patrín. Quítala, quítala, quítala.